en el vídeo de esta semana realizaremos una torta de buceo empezaremos realizando la cabeza tomaremos fondant rosa y haremos una bola la aplastamos un poco y utilizamos el alisador para dejarla totalmente lisa organizamos los bordes tomaremos un pedazo de fondant rosa lo alargamos y lo partimos del tamaño necesario para hacer los brazos entonces una vez hecho esto aplastamos la parte inferior dando donde vamos a hacer las manos del muñeco realizamos el corte de los dedos y los moldeamos poco a poco hasta formar los cinco dedos continuamos con la siguiente mano esta mano la haremos con un guante la haremos de la misma medida de la anterior teniendo en cuenta que colocaremos al final el guante entonces medimos tratamos de que quede bien aplastamos la parte inferior y procedemos a hacer el guante entonces empezamos con una tira de color morada que va a ser la parte superior del guante continuamos con fondant su fucia hacemos una bola muy redonda la aplastamos y medimos para que quede del mismo largo del brazo que habíamos hecho anteriormente realizamos el corte para que quede como un guante y procedemos a pegarle en el brazo para finalizar el guante pegamos la tira morada tratamos de hacer detalles como texturizarlo y una vez terminadas todas estas piezas vamos a iniciar hacer el cabello medimos a nuestro muñeco una vez terminamos todos los detalles medimos a nuestro muñeco que quede perfecto y entonces iniciamos haciendo las piezas del cabello estiramos fondant café portaremos varias piezas de diferentes tamaños entonces con esto haremos el cabello tratamos de hacer un corte como el curvo para hacer que se vea como que van a dando entonces de esta manera una vez hecho todos estos cortes del cabello vamos a pegarlo a la torta las piezas que ya tenemos entonces en la mitad pegamos la cara de la torta y a los laterales vamos a pegar los brazos un poco abiertos para que se vea como si estuviera nadando una vez hecho esto vamos a hacer dos bolitas de color blanco que van a ser los ojos las aplastamos un poco y después de hacer esto vamos a pegarlos a la torta así vamos viendo cómo se va quedando nuestro muñeco para hacer la máscara de buceo vamos a tomar fondant de color naranja y vamos a hacer una bolita que va a hacer va a ir en la parte de la boca para iniciar a hacer el tubo de donde va a respirar un muñeco entonces hacemos esto con fondant de color negro vamos a estirarlo y vamos a hacer la parte del tubo de respirar entonces lo hacemos cortamos y lo vamos a pegar a nuestra torta dejamos este levemente levantado en la parte superior para poder pegar el pelo justamente en esta parte a con una bolita pequeña hacemos la nariz una vez hecho esto con el restante de negro vamos a hacer las gafas le damos forma y pegamos nuestras gafas así entonces quedan nuestras gafas vamos dándole forma hasta lograr verlas bien entonces así va quedando nuestras gafas entonces con el fondant que como les expliqué entonces vamos a hacer el cabello ya teníamos uno hecho pero entonces vamos a estirar de nuevo y cortando porque nos hace falta piezas entonces corto algunas piezas más para pegar el cabello y lo voy a ir pegando entonces ahí vamos pegando el cabello tratamos de que siempre el cabello sea con curva que quede con curva el cabello para que se vea bonito entonces vamos pegando uno a uno unos más largos otros más cortos lo importante es que tenga esta curva para que se vea como que estén en el agua como que cabello va flotando en el agua podemos darle un poco de torcerlo un poco en la punta para que se vea un crespo el cabello en esa parte entonces también le da una visualización mucho más bonita que dejarlo recto entonces vamos pegando lo texturizamos hacemos rayitas para que se vea como el pelo y también aprovechamos para irlo pegando bien cerca a la cabeza con este entonces hacemos otra pieza la pegamos le damos un poco de giro para que se vea como crespo en la punta lo pegamos podemos dejar unas puntas levantadas para que se vea como que estuviera flotando texturizamos y continuamos pegando todo el cabello una vez pegado todo el cabello el siguiente paso es hacer las aletas entonces así va queda nuestro cabello entonces vamos a hacer las aletas de natación haremos dos bolas del mismo tamaño de color azul en el frente vamos a estirarlas y en el frente vamos a doblar las puntas hacer una punta estas puntas las vamos a tratar de darle forma para que se vea como esos piquitos que tienen las aletas de los buzos una vez hecho eso utilizamos dos palillos para pegarlo en la torta porque quedan pesadas entonces las pegamos nuestra torta y las vamos a abrir un poco como darle un poco de visualización lateral entonces haciendo esto vamos a tomar fondant de color azul y vamos a hacer tiras y estas tiras las vamos a ir doblando para hacer como las olas que hay en el mar como cuando la persona se sumerge que hace estas olas entonces le damos un poco de textura y hacemos todas las piezas necesarias para esta parte entonces vamos a comenzar a pegarlas alrededor de las aletas cuando lo tengamos vamos pegando también podemos texturizarlo un poco más entonces pegamos el otro lado texturizamos y así va quedando nuestra torta se va viendo ya con forma de buceo muy bien entonces continuamos estirando fondant blanco y con una boquilla sacaremos varias bolitas y quitaremos con la misma boquilla vamos a quitar la parte de la mitad haciendo como un circulito y vamos a hacer también varias bolitas pequeñitas vamos a ir pegando en diferentes posiciones para que se vea como las burbujas del muñeco cuando va respirando y pegamos también varias bolitas pequeñas como para darle un mejor aspecto a esta parte entonces así vamos pegando una a una las bolitas que cantidad la cantidad necesaria que necesite su su torta la idea es darle que se vea muy pareja esa es toda la sensación de que el muñeco está respirando una vez terminemos de hacer esta parte vamos a iniciar a hacer todas las piezas del mar para hacer el coral utilizaremos fondant blanco el cual morderemos y pegaremos y luego texturizaremos entonces hacemos estilo una B lo cortamos en tres pedacitos y comenzamos como a texturizarlo para hacer esa parte de las algas que se vea como un coral entonces abrimos lo pegamos y que vamos a hacer le vamos a hacer unos punticos a todo alrededor para que se vea texturizada esta es una torta que lleva varias horas de trabajo pero es muy bonito cuando se termina entonces una vez hecho esto vamos a tomar fondant de color rojo y vamos a hacer unos pequeñas algas redondeando y vamos a sacar a cortarlo en cuatro y a sacar cada piecita y la moldeando para hacer como como el alga parada todo esto que estamos haciendo es para hacer el coral que va adentro con fondant de color morado vamos a hacer un pulpo entonces hacemos redondeamos cortamos tres en tres para hacer las patas y le damos lo moldeamos pegamos los ojos después vamos a hacer un cangrejo este cangrejo hacemos una bola roja y para hacer las tenazas lo que vamos a hacer es estirar fondant y cortarla en las puntas vamos a cortar en las puntas en las puntas le cortamos la para hacer la parte de la tenaza entonces una vez cortado procedemos a hacer las patas traseras como las más delgadas entonces estiramos fondant y hacemos esas patitas eso no necesitamos mucho porque va a ir pegada a la base no se van a ver mucho entonces unas pocas como para que se vea bien una vez hecho esto vamos a hacer una tira larga 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 en donde vamos a hacer más coral y le vamos a ir dando forma con nuestras manos como para que se vea torcido como se ve el coral como como si estuviera flotando entonces todo esto y vamos pegando a la torta el tamaño que quieran lo pueden hacer entonces esto le da un aspecto mucho más bonito y colorido a la torta que la va a hacer ver bonita pueden dejar piezas levantadas para que se vea como saliendo como el muñequito es lo texturizamos también como haciéndole rayitas o punticos ya ustedes mirarán de pronto una foto de cómo es un coral y lo van haciendo yo le voy a hacer punticos y rayitas para que se vea un poco más real y aprovecho también para pegarlo con este texturizador mira como va quedando se lo vamos abriendo ahora entonces vamos a hacer con fondant verde palitos de diferentes tamaños entonces vamos a hacerlo también igual con curva aplastamos hacemos curvas y lo vamos a sortijar como a darle vueltas 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 entonces vamos a hacer varios de ese de diferente tamaño yo trato siempre debe empezar de un tamaño pequeño para en la punta para que se vea bonito entonces aquí lo que va a ser lo pego y en la punta la voy a doblar un poquito este no hay necesidad de texturizarlo porque ya tiene una forma muy agradable entonces hacemos otro uno más pequeño vamos pegando la idea con esto es que lo vayan haciendo y lo vayan pegando porque estas piezas hay veces dejan de estar flexibles cuando esperamos tanto con fondant y lo vayan más claro que vamos a hacer vamos a hacer unos tubitos entonces alisamos alisamos bastante y vamos a hacer estos tubos para hacer otro tipo de de alga o de este coral entonces lo vamos a pegar en este lado y si me queda muy largo lo puedo cortar y dejarle la punta levantada eso se ve bien o si quieren lo aplastan un poquito entonces vamos a hacer otra más pequeñas y vamos a irle dando forma la idea de esta torta es de que todo todo tenga forma o unos más altos unos más cortos que ayuda a que se visualice mucho mejor entonces ahí por ejemplo podemos doblar las puntas de esa punta por ejemplo nos quedó dobladita podemos hacer otro más pequeños y los pequeñitos de las puntas así va a quedar entonces con un molde de 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 conchitas de mar vamos a hacer todas las piezas que necesitamos para para el mar conchitas caracoles todo todo lo que tengamos lo importante es que sea de mar una vez hecho esto que vamos a hacerlo voy a hacerle los ojitos al cangrejo que se me olvidó hacerle los ojitos al cangrejo entonces saco dos piecitos con en la boquilla y se lo pegó el cangrejito podemos hacer diferentes piezas para que peguemos entonces eso tomamos galletas y las molimos en un procesador y nos da el aspecto como si fuera arena entonces es como la playita muñeco debajo del mar y la playa lo ponemos alrededor de toda la torta y una vez hecho esto vamos a colocar todas las figuritas que hemos hecho el cangrejo el pulpo las conchitas y algunas otras piezas que que adelanté entonces aquí podemos pegar el cangrejo por aquí donde se nos vea bien ponemos las conchas las conchitas le dan un aspecto muy lindo hice varias conchitas así nos va quedando se va viendo ya casi terminada nuestra torta al finalizar vamos a pintar los ojos entonces no se preocupen que no va a quedar sin ojitos pegamos todas estas piezas ahora vamos a pegar nuestro pulpo tratamos de que no quede las paticas fuera de la base porque cuando lo guardamos en una caja o algo se pueden dañar tratamos que quede dentro de la base vamos a pegar este otro coralito por aquí así va quedando me gusta decorar las tortas en la parte posterior porque hay veces solo hacen la decoración en la parte anterior pero me gusta poner como otras cositas en la parte posterior como para darle un poco más de vida entonces pego conchitas voy a poner también hacer un poco más de algas mira cómo se va viendo se va viendo lo más de bonito voy a pegar otras algas que he hecho estas son muy fáciles se hacen tubitos y se le mete el bisturí o un pincel en la mitad y se hace un huequito así queda como huequito como un huequito pequeñito y se ve muy bonito le pegamos tras para que se vea así se ven los huequitos ahorita vamos a hacer un poco más de algas y voy a ir pegando en la parte posterior voy a hacer una más entonces pego esta alga ya casi terminamos la decoración así queda entonces nos vemos así queda vamos a pintar los ojos esto lo realizamos con tinta comestible pintamos los ojos de cada uno y esto le da más vida a la torta realmente esto ya es lo último le da vida a la torta y terminamos básicamente nuestra tortita ya si la quieren marcar con el nombre del cumpleaños lo pueden hacer en la parte de arriba donde están las aletas le pueden poner el nombre del niño o del adulto que sea el cumpleaños hacemos un poco de detalles y listo así queda nos vemos en la próxima torta y listo